ay tengo hambre voy a preguntarle a marquito dónde me va a llevar a comer qué cosa quieres comer a ver algo rápido práctico práctico quiero muchas cosas pero ya te voy diciendo por ahí estás con antojo muñequita o aquí si viene un mazatoshi tampoco tampoco vamos amigos le voy diciendo los precios todos no vamos vamos yo también estoy con hambre junto a un medio día a pelo para comprar con para llevar y con el carro recoger no vamos y llegamos amigos su primer antojo de muñequita es sushi este es un sushi clásico clásico de japón es el kappa sushi amigos aquí cada platito cuesta 100 yenes hay mucha gente creo este es un sistema bien particular entras y te sirves bueno voy a llevar la cámara y le voy a mostrar un poquito ya cuántos si quieres muñequita 5 o sea 4 restaurantes así que hace espacio en tu barriguita esta comida le encanta los pongas verdad ya vino mi pedido ya viene entré incito 3 salmón que rico estos son los recipientes miren para llevar amigos el larguito para que se mantenga bien no agarrar un poco de gari este es curtido de que vamos a seguir pidiendo todo esto es tach amigos miren acá puedes pedir lo que tú quieras hay sopa hay sushi y udon de todos los postres frituras lo único más lo que tiene que ser campeón con los ojas y para que poder acomodar esto ponerlo aquí no voy a traer un recipiente más ya ya tengo miren he pedido seis platitos 1 2 3 4 5 6 cada uno vale 100 yenes en 6 dólares baratito y aquí tiene el wasabi si quieres que pica no vasabi y shoyu hay te estaré este dulce estoy llevando dos ojas y dos palitos para comer con la muñequita ya vamos a pagar y nos vamos y shoyu no pasa nada creo no 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 eso yo le da un sabor uy qué delicia rápido que se desarma eso es lo malo de comer sushi no qué tal está fresquito está rico no quiere vasabi no tanto tiempo en japón aún no aprende comer wasabi genita será posible pues hay personas que no le gusta no no más a su macho bueno no como el gari ese dulce de kyon y gari ahi esta provechito muy rico buenazo gracias por satisfacer mi antojo ahi esta jajaja este es un sushi de cangrejo miren ve esto es lo que el cangrejo tiene adentro en los intestinos y a mí me encanta esto miren este sushi ve a ver está aquí más es un sabor bien fuerte pero a mí me encanta tan y sushi creo que es un poquito de gari me encanta estos amigos es un curtido de nabo dulce con vinagre bueno bueno darle un poquito de shoyu amigos así pasadita nomás unos puntitos de wasabi también ahí está quieres muñequita dale fuego por la boca uy y hoy está aquí más miren qué delicioso ya sientes el wasabi no el wasabi es tipo un picante no es picante no es una planta aquí en japón también que te hace botar este fuego por la boca cuando no estás acostumbrado no como yo ya estoy acostumbrado esa sensación bien bien rica amigos prueben el wasabi aquí en este restaurante el wasabi es un poco fuerte no vamos a sacar la colita la colita no se come mejor que comer creo que en el carro muñequita no comer en el carro es otra cosa gentito les recomiendo comer en el carro es bien lo caso se ensucia no pero bueno creo que te sientes más libre no más cómodo más cómodo amigos miren mi sushi de jurel si amigos el jurel le gusta mucho a los japoneses allí le llaman aquí en nombre en japonés miren ve este se llama tataki sushi es jurel cortado en cuadraditos a ver está aquí más buenazo buenazo le echas un poquito de soya encima muñequita cuál va a ser el segundo destino culinario no sé yo solo quiero comer no más el siguiente destino ahora va a ser sukiyaba uno baratito también muy muy delicioso acá hay cantidad de hay bastante variación no cualquier muñequita ya sé cuál tú quieres ya el de queso ya pedimos amigos creo que ha salido 700 yenes todo en el sushi salió 600 no aquí creo que 700 porque he pedido una bebida para la muñequita con 6 ay 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 vamos a abrirlo pero viene con su ajícito miren tabasco qué delicia mírenme amigos es un estofado de carne con unos cortes muy muy finos bien delgaditos encima su quesito derretido y aquí un poquito de quesito también a su macho huele riquísimo también te dan un poco de beniyoga este es un kion amigos rojo no vamos a echarle un poquito de ajícito también ve este se llama si chimi se llama en fashion tú con tu lente todavía no junto ahí todo ya qué rico junto con el quesito con el beniyoga muy muy bueno hace ese tiempo no había así no con queso no recién hace como cuatro o cinco años atrás no y muy bueno toda esa combinación la andaban el clavo no lo que vienen quien venía a japón vayan a su tía y pidan su con queso judo judo es carne de res amigos muy muy suavecito es un corte especial que creo que solamente en japón no y muy muy barato amigos ese plato está a unos cinco dólares muy muy barato y aparte hemos comprado su agüita de la muñequita mi favorito de que viene a japón delicioso en este quesito de uu y así tiene que comerlo hueco está bien calentito está aquí más está saliendo humo mírenme no 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 lo máximo es una de mis comidas favoritas amigos y muy muy baratito siempre cuando salgo al trabajo ya pasa a veces la suquilla con tengo hambre no muy baratito unos 4 o 5 dólares muy muy rico la cuenta es amigos 730 yenes unos siete dólares por la bebida no el melón con soda y el suquilla que ya se está comiendo todo muñequito y para mí vea ya ves el de Uvento vende frituras verduras también chiquito no muy rico pero vende bastante comida variada amigos a un consejo este llamen antes de venir para que no estén esperando no yo he llamado ya me dijo dentro de 20 dentro de 15 minutos ven y ya pues ya recogemos nomás ya está todo listo estás conversando ahí adentro está que le conversar al japonés y poquito grabando grabando y le digo quiero probar todo no vamos a comer aquí será pues a la vuelta hay un estacionamiento más grande vamos para allá vamos para allá hay mucha visión este se llama tokuseng makonuchi vento makonuchi tipo el boxeador de hajime no hipo ya los que saben no lo que hacen me gusta el box primero vamos a hablar del precio miren este es el más caro de todos amigos 790 yenes 7 dólares un poquito más hasta ahorita es el más caro no y miren lo que tiene mira pues está bien taipa claro tiene su arrocito tiene su umeboshi este son las encurtidas con un poquito de sal tienen su salmón miren el tremendo salmón tiene también su sukiya amigos miren delicioso este es dulce parece y tiene su fideo miren creo que fideos de konyaku tiene su fritura tremendo todo langostino de tempura salsa de tártara no también tiene su huevito su ensaladita se ve delicioso no su pollito su nugget y su tempura de este tipo camote 9 y aquí también tiene más encurtidos miren ya prueba prueba tu muñequita porque estoy en la reina hoy día vamos a darle el curso vamos a probar el salmón que a mí me encanta el pescado delicioso todavía todavía tienes espacio en tu estómago muñequita ya hemos comido dos ya hemos comido este sería el tercero que tal que tal el salmón está rico este no necesita sal nada nada ya tiene bien si puede por naturaleza medio salado no la tempura de camarón es delicioso crocante muy bueno muy bueno creo que ya me voy a comer todo bien variado no bien variado por eso que es un evento japonés es un evento 100% japonés bien variado es más carito no en los un vino y cuesta 500 yenes pero es bien menos pues bien poquito este este más grande no vamos por la carnecita primero hay allá de miren esto esto tiene salsa dulce amigos buenazo a poquito arroz el arroz japonés es medio masacotudo no miren medio pegajoso ustedes saben por qué para que puedan comer con los ojachis pues si te sirven un arroz granadito como a chapa con estos palitos ni fregando esto también es una de mis delicias amigos yo amo miren humeboshi saladito es buenazo comer con arroz no un poquito de arroz una combinación brutal tiene la pepita nomás acá lo separamos vamos a comer el tempura de camotito también miren oh no muy muy rico otra cosa que adoro también aquí en japón amigos son los encurtidos miren este es encurtido de nabo medio saladito pongas bien inteligente amigos es un curtido de nabo de kiron bastante cositas y es rico y rico rico y aquí hay una ensalada bien bien la y amigos miren espinaca siempre vas a verlo en los eventos japoneses con un poquito de tofu chanahoria es un balance perfecto amigos hidratos arroz vitaminas vegetales de todo de todos los tallarines de con ya como miren creo que hasta ahorita éste está ganando para mí y también está buenazo pero hay bastante variación y eso le ayuda bastante viendo el fotomoto baratito y rico vamos a comer todavía que te da falta uno o tal vez dos depende de si entra al estómago no restaurante ramen amigos se más cura que ven muy muy delicioso antes era amarillo lo han remodelado lo han puesto verde ya vamos a comprar mi ramen para llevar ya tenemos el ramen amigos vamos a darle curso amigos al ramen es lo bueno de tener un carro medio grande se podría decir aquí se va a sentar la muñequita una escena romántica ay 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 bien despachado aparte te viene amigos tu chanchita te llama shashu son ahumaditos no sabayita china tu naruto estos son brotes de bambú y tus fideos chinos ya y tu sopita de shoyu no este sabor a shoyu salsa de soya cuidado nomás cuidado con cuidado con cuidado ahí está bien hace o no buena pinta esta linda le va a dar curso a su ramen de shoyu esta linda le va a dar curso a su ramen de shoyu se cae y se cae todo claro que te tiras para atrás nomás te mojas y te quemas ahora vas a empezar a ver uy el chanchita este es mosca se me va la carne dice y está aquí más una delicia vamos con el brote de bambú vamos con el naruto deliciosísimo tú estás happy no? te encanta el ramen no? a ver te quemas nomás la trompita nomás quema, quema quema bastante no? no fue muy rico la verdad y baratito 500 yenes este es mi ramen favorito este de aquí ah el coracuen no? 500 yenes amigos 5 dólares bien baratito no? sucuito sucuito cuidado cuidado con un toquete a toras calma calma miren estos fideos chinos realmente fideos chinos porque decía chuca soba amigos chuca es comida china no? chuca soba fideos chinos mmm mmm bien rico está muy rico chachu miren este poderoso chanchito de costilla de cerdo mmm no escucha ahora va a ser la vaina cual me ha gustado más ay ay este también está buenazo amigos a pesar que hace calor está muy rico no? también ahora hay ramen frío no? ah en verano sale tipo ensalada no? si pero quería mostrarle el más tradicional no? el shoyu ramen buenazo buenazo ha disfrutado hacer este video tú no? jajaja he probado 4 sabores diferentes ya vamos a acabar el ramen nada se desperdicia amigos aunque grabemos videos no? bueno amigos llegó la despedida que te pareció muñequita el tour gastronómico? delicioso todo me encantaba la verdad muy rico jajaja estamos con la barriga llena realmente no estamos con la barriga llena estamos grabando después de 3 o 4 días jajaja bueno ya no hay espacio para más comida así que vamos por los dulces unos heladitos pino y ese se parece mucho al frío rico de Perú no? si algo parecido estos son bombones miren gentitas deliciosos y cual te gustó más muñequita? la verdad que me gustó el lovento de Jotomoto porque viene bastante variedad los así dulces al lado combinado no? fuimos al Jotomoto fuimos al Ramen Corakuen fuimos al Sushi Kapasushi y cual fue el otro? el Sukiya no? realmente ha sido muy difícil de elegir amigos pero yo me quedo con el Sushi el Sushi a mi me encanta pero todo muy empate les recomiendo y baratito no? nos gastamos que cada plato más o menos 500 yenes 600 yenes no? ponle 600 754 24 una cena con 24$ baratito no? y los heladitos ni hablar cual te gusta más muñequita? los helados de Perú o los helados de Japón? una pregunta muy difícil si o no? mi Perú también es rico muy difícil muy difícil ahorita le vamos a dar ahorita le vamos a dar bueno amigos no olvides suscribirte a mi canal le regalamos comentarios me gusta cuídense mucho por si acaso le vamos a dar la bebé no me van a poner un comentario que comen solo esto y el otro ya chau chau ahí está mi Saki también ya está ya su cara de ahí